Hola Hola gente Como nosotras de nuevo Aquí matando el tiempo Una que no tiene nada que hacer Pon atención a las clases Bueno pues ahora si tenemos aquí a nuestra reina Lupita saluda a la cámara El video Lupita Ay no Espero que se lo voy a no poner en ninguna parte Nada mas en Youtube Va a ser mirada por miles Y millones y millones Y millones de clientes Chinos Ellas nos ayudan a ser la profa Saluda Saluda Y ya nos calla el profe Bye